Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me toca la segunda, menos mal que no es la primera, después de la comida, con lo cual yo creo que ha hecho una presentación extraordinaria y súper interesante. Y además me congratula porque es un centro español. Es verdad que he estado hablando con él y me ha dicho y me ha reconocido que menos mal que antes he estado en Alemania porque si no nadie hace caso. Pero bueno, eso nos queda todavía saber vendernos un poquito más porque creo que hacemos bastante buena labor. Bueno, yo lo que quería contaros es, la mayor parte de vosotros seguramente que ya lo conocéis, pero sí que, bueno, lo primero evidentemente felicitar al Grupo Álava. Lo hice hoy por la mañana en la mesa. La verdad es que es de agradecer la invitación y 50 años son 50 años. Nosotros hemos hecho 15 en el Centro Nacional y nos parece que es una locura, sobre todo porque somos de la administración. Con lo cual eso sí que es verdad que es un reto. Pero sí un poco, bueno, yo lo que quería contaros muy rápido, les he pedido que me avisen y ya me han puesto lo de los 20 minutos, porque sí que me gustaría, bueno, que me pudierais preguntar algo de todo lo que yo os voy a contar, que al fin y al cabo es una especie de resumen de cuál es la tendencia europea, cómo lo estamos viendo desde España, qué es lo que estamos haciendo en España, y luego una parte de información del tema de los proyectos y de los retos, que yo creo que en el día y medio que llevamos todos aquí, pues prácticamente se han puesto un poco de manifiesto. Bueno, sabéis que en la Comisión Europea, en el año 2020, nosotros también hicimos la hoja de ruta en el 2020, publicaron una serie de documentos, llamémosle sostenibles o verdes. A mí la verdad es que los colores no me gustan, pero bueno, vamos a decir determinados objetivos o retos para intentar descarbonizar el sector industrial. Y lo importante es que, bueno, no voy a mencionarlos todos, lo importante desde mi punto de vista no es la cuantificación, que ya todos la sabéis, evidentemente tenía que tener una serie de objetivos temporales en el 2030, en el 2050, y una cuantificación, que es la forma de medir, de alguna manera, pues con lo son los desarrollos. Pero para mí lo importante es que no se centraba solo en actividades de I+.D., sino que también tocaba actividades de inversión, generación de negocio, economías de escala, tocaba también la parte de marketing y la parte de regulación. Sabéis que es uno de los retos que en el tema del hidrógeno tenemos. Con lo cual, realmente fue un cambio de paradigma. Hasta ahora la Comisión Europea siempre daba dinero para desarrollar proyectos I+.D., distintos TRLs. Había veces que estaba más cerca de la aplicación práctica, otras veces estaba más alejada, pero es verdad que había mecanismos como para poder potenciar nuevas ideas, nuevos modos de negocio, nuevas inversiones y, sobre todo, potenciar la regulación que ya en ese momento se veía que iba a ser un caballo de batalla. Viene la guerra. Y ya sabéis todos que ahora, bueno, pues donde decía 40, pues ahora es infinidad más. Y entonces viene todo el problema de lo del gas, viene que la Comisión Europea tiene que tomar una serie de medidas para ser independiente energéticamente y poder, de alguna manera, mantener esa soberanía. Y entonces se duplica o triplica e incluso, en algunos de los casos, se multiplica por 5 los objetivos. Y ahí lo podéis ver. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ser independiente energéticamente? Pues tengo que multiplicar por 2 las toneladas de hidrógeno que quiero. Ahora ya no son 10 millones, ya son 20. Tengo que ir a las bombas de calor mayoritariamente como mejor sistema y más eficiente a nivel de aportar el frío-calor. Y, sobre todo, tengo que multiplicar por 3 y por 4 la cantidad de energías renovables que yo las voy a necesitar para luego poder producir el hidrógeno renovable. Esta gráfica tiene ya como 8 o 9 meses, pero aquí podéis ver, de alguna manera, en dónde estamos ahora mismo. Yo creo que, en la parte de abajo, veis, de alguna manera, esos 40 gigavatios. Esto es antes del RepowerEU, con lo cual habría que actualizar y estoy esperando a que me manden los datos para poder mostraros una gráfica nueva. Pero fijaros que todavía, en la parte amarilla, estábamos alrededor de los 11 gigavatios que todavía no tenían dueño. O sea, aquí todos los países hemos empezado a hacer una serie de publicaciones de las hojas de ruta y las estrategias y cada uno ha ido sumando la cantidad de gigavatios que se compromete y todavía teníamos ese hueco de 11 gigavatios para poder, entre todos los países europeos, poder cumplir. La gráfica de arriba es un poco el posicionamiento de los países en función de en dónde voy a ser competitivo, cuándo mi hidrógeno renovable va a ser comparable con el hidrógeno gris, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que todavía teníamos hueco y aparece el RepowerEU y todos los países estamos en obligación, incluyendo los nuestros, en intentar revisar de nuevo otra vez cuáles son esos objetivos. Esta gráfica me gusta bastante, la he sacado de uno de los informes del NET0 que publicó la comisión y posiciona un poco las distintas aplicaciones. No voy a valorarlas, pero sí posicionarlas en el corto, medio y largo plazo. Y evidentemente podéis ver cómo las aplicaciones de hidrógeno tienen sentido desde el punto de vista económico y de aplicación cuando más distancia en cuanto a lo que es la movilidad se recorre. Y entonces ahí podéis ver cómo posiciona en el corto y medio plazo y en el largo plazo pues todos esos segmentos de la movilidad, como puede ser la avióniga, como puede ser la parte de los trenes, como puede ser la parte de los barcos y evidentemente los vehículos ligeros que llegarán pero que no son los que van a, de alguna manera, movilizar un poco todas esas inversiones y todas esas opciones de aplicación. Si nos vamos a la parte nacional, bueno, os he puesto los años, bueno, ni qué decir tiene porque todos somos españoles, nos gusta escribir mucho y lo hacemos muy bien. Lo que nos cuesta luego es cumplir esos objetivos que somos capaces de poner ahí. Parece ser que en este caso es verdad que vamos a ser capaces de cumplirlos, pero no los nuevos que se están a punto de publicar. Yo creo que hasta ahora la hoja de ruta que era sin el Repower EU, yo creo que la hemos cumplido prácticamente en su totalidad solamente con los proyectos que ya están aprobados que luego más adelante os comentaré, pero sí que es verdad que con estos nuevos, en vez de 4 gigabatios en el 2030 se está hablando que van a ser 15. Bueno, pues 15 gigabatios son más de tres veces cuatro, lo cual al final no es tan sencillo. Pero sí que es verdad que se ha trabajado, yo siempre lo digo, la hoja de ruta de hidrógeno, yo trabajo en la administración, llevo solamente seis años, me ha costado un montón porque siempre vengo de la industria privada y evidentemente trabajar en la administración tiene sus pros y sus contras. Acostumbrarte a los procesos es complicado, pero es verdad que ha sido un ejercicio de muchos ministerios que se han puesto de acuerdo. Mucha gente, muchas consultas, se han consultado a todos los grupos de interés, a los famosos stakeholders, no se ha quedado nadie fuera y refleja de alguna manera esas cuantificaciones y esos compromisos. Había algunos que se podían haber puesto un poquito por encima y sí que se ha sido digamos un poco más coherente o consecuente con lo que se pone para poder de alguna manera emitir un documento que tiene peso para poder decir que se puede cumplir. Y ahí ves que aparte de la hoja de ruta está la descarbonización, está el tema del almacenamiento y han venido posteriormente el tema del biogás, el tema de todos los actos delegados y el análisis de todos ellos. Esto es el PENIE, es antes del RepowerEU, esto sé y soy consciente que está ahora en revisión y aquí ya veis que había un reto importante porque ya estábamos diciendo que la reducción de emisiones pues evidentemente eso es fácil porque al final cualquier cosa que hagas te va a reducir emisiones pero sí que en la integración de las renovables y cómo penetraba esa parte renovable en lo que puede ser el componente eléctrico, pues hombre, era un reto importante. Esto tendrá que multiplicarse, ya veremos a ver por cuánto y cuál es el compromiso que el Ministerio adquiere y esto luego reflejará esas modificaciones y esas actualizaciones de las hojas de ruta, como os comentaba antes. La hoja de ruta que ya tenemos, evidentemente centrada en el tema del hidrógeno renovable, fijaros, no porque a mí no me gusten los colores, ya no se hablaba de hidrógeno verde, se hablaba de hidrógeno renovable. Entonces al final es verdad que ahí no cabe dudas. ¿Hidrógeno renovable? Bueno, ahora ya tenemos una definición que salió hace una semana o varios días de la Comisión Europea en donde ya tienes una definición para saber qué hidrógeno es renovable y qué no y cómo puedes hacer un certificado. Pero aquí en esta hoja de ruta ya se había identificado cómo es hidrógeno renovable y que realmente la forma, que lo hemos hablado antes en la mesa de hoy por la mañana con la pregunta que había de los valles, pues cómo realmente lo más razonable de poder desarrollar todas estas iniciativas es intentar desarrollarlo desde el punto de vista local e intentando de alguna manera que toda la gente que trabaje en la cadena de valor trabaje junta para poder trabajar no solo en la parte de generación, sino también en cómo almaceno y asegurar de alguna manera esa demanda. Aquí tenéis los retos, los retos del 2030. Ya veis 4, el 25% de consumo, entre 100 y 150 hidrolineras o hidrogeneras. ¿Tenemos 7? O sea, vamos jodidos, perdonad la expresión. Yo creo que no lo vamos a cumplir porque, a ver, no es tan sencillo montar una hidrogenera o una hidrolinera, ¿no? Con lo cual, si ya llevamos 6 o 7 años discutiendo cómo es, cómo no es, evidentemente en el 2030 yo creo que ni siquiera vamos a llegar a 100. Y, bueno, pues había una serie de retos, dos líneas de trenes, había una serie de vehículos ligeros, una serie de vehículos pesados y, bueno, pues esto es lo que está en revisión. Esto es lo que está… A mí me gustaría que también revisaran la parte esta de las pelas, ¿vale? Porque no se hace todo gratis, evidentemente hay que dar ese capital semilla y está claro que las empresas cuando hay un compromiso de inversión necesitan que haya un cierto apoyo y una cierta ayuda, ¿no? Entonces, es verdad que van a intentar, de alguna manera, destinar más fondos de la Comisión Europea a partir de los fondos Next Generation y el plan de recuperación y, evidentemente, repercutirá en aumentar, como os decía, todos esos objetivos. Esto es una representación gráfica para que veáis de alguna manera que no se habla de un solo nicho, no es el hidrógeno solo y exclusivamente para movilidad, que es lo que puede ocasionar un poco donde estamos ahora, sino que realmente se intenta atacar una utilización amplia, que es lo que justifica el que realmente los números puedan salir. Bueno, tenemos el PERTE. Bueno, aquí no sé por qué se ha cortado la gráfica, perdonad. Había dos acciones, la parte de la acción 9 y la acción 10, que es del nivel 3 y del nivel 6, que eran las dos que tocan en una parte. Son los 1.550 millones de euros, como veis ahí, que es la parte del desarrollo de la hoja de ruta y la otra son los 6.900 y pico millones, que no me acuerdo de memoria, 6.900 y algo, que era la parte para desarrollar esas capacitaciones técnicas o tecnológicas de país. Y aquí podéis ver que, bueno, ya todos sabéis que ha habido ya dos convocatorias, se acaba de publicar la tercera. Bueno, es una discusión que tengo yo y no debería de decirlo, pero al final creo que vamos despacio. Creo que la discusión es por qué si se han presentado 300 proyectos, por decir un número redondo, porque no se han concedido los 300 o no se han concedido casi los que realmente tienen un sentido y están bien montados, de alguna manera, bien paridos, porque tienen un plan de negocio absolutamente viable y ya están consorciados y en distintas comunidades autónomas. Hay muchísimos, yo soy consciente, que hay muchísimas empresas que es un esfuerzo muy grande en presentarlo, no lo han conseguido y no van a volver a presentarse otra vez, porque para una pequeña y mediana empresa pues son unos recursos muy importantes el que se gastan, con lo cual es una pena. Es una pena que al final se den como pildoritas y ahora te doy 300, luego dentro del año que viene otros 300, en lugar de coger y decir, oye, de todos los 200 o 300 que se han presentado, 150 son, perdonad, cojonudos y esos son los que van a conseguir la financiación. Y a partir de ahí el dinero lo tenemos. Entonces, bueno, pues parece ser que es una cuestión de minimis y de la parte más legal de alguna forma de dar las subvenciones, pero creo que ahí hay una cancha para poder trabajar a nivel de administración y que realmente se puedan aportar. Pero bueno, ahí veis de alguna manera que ya se han movilizado bastantes miles de millones de euros para poder iniciar un poco todos estos proyectos. ¿Y aquí qué ha pasado? Mira, ahora sí sale entera. Vale, os voy a dar una pincelada de la parte de pioneros, ¿vale? Pioneros fueron 129 propuestas, al final se quedaron 19, ¿vale? Y ahí solo había 150 millones cuando en teoría se supone que según el plan teníamos como cinco o seis veces más de dinero para poder volver a convocar pioneros 2, pioneros 3. Bueno, pues ojalá no pierdan la ilusión los que lo han presentado porque necesitamos que haya proyectos para poder gestionar un poco esa cadena de valor. Ya sabéis que, bueno, los pioneros era lo que se intentaba trabajar en todo lo que es la integración de la cadena y en los que son de cadena de valor, pues aquí tenéis un poco, eran 25 las que se recibieron y se aprobaron 7 y atacaban prácticamente todos los tipos de transporte, atacaban todas las partes de la cadena de valor y ahí podéis ver que el transporte y logística, que es lo que suele siempre olvidarse y que realmente tiene una implicación bastante importante en el OPEX, también lo atacaban. Todos los tipos distintos de cadena de valor en cuanto a lo que es la parte de producción y fundamentalmente basados en la electrólisis, ¿vale? Existen otros proyectos, Innovation Funds. Bueno, hay que sentirse orgulloso. Los Innovation Funds, fijaros, en Large Scale o en Small Scale, pues España está en el mapa, ¿vale? O sea, realmente hay que sentirse, o sea, es verdad que tenemos un gran potencial. No es solo que salgan las noticias, pero tenemos que trabajar todavía mucho todos juntos, sobre todo la Administración tiene que hacerse sensible de que existe esa iniciativa empresarial para que nosotros, de alguna manera, podamos cumplir el objetivo que se oye en las noticias de que vamos a ser exportadores y productores de hidrógeno verde. Hombre, espero que no exportemos y nos quedemos nosotros utilizando aquí el hidrógeno gris, ¿no? Esperemos que seamos listos como para cambiar y hacer la transición al gris aquí en España y luego hagamos el renovable para nosotros y para poder tener una cantidad y exportar después, ¿no? Pero, bueno, veis que evidentemente, bueno, pues hay determinados consorcios que sí que han sido galardonados de alguna manera. Bueno, me quedan cinco minutos, o sea, que voy a ir muy rápido. Vale, entonces, otra, los IPCIs también. Bien, sabéis que hay dos tipologías, lo que es la cadena de valor y lo que puede ser la parte tecnológica. En la parte tecnológica han sido cuatro proyectos y en la parte de cadena de valor han sido siete los que se han aprobado y aquí sí que nos hemos jugado los cuartos con potencias a nivel europeo, como pueden ser los países nórdicos, Alemania y Holanda, que al final son los que están ahí machacando a la Comisión Europea y haciendo lobby. Y nosotros, sin hacer tanto lobby, pues oye, pues tenemos aquí cierto reflejo, ¿no? ¿Hidrogeneras? Bueno, pues hemos hecho ya, en FAC ya he hecho el ejercicio de cómo se tienen que distribuir esas 100-150 hidrogeneras. Al final, a mí cuando me lo preguntan, hay un estudio de las gasineras, de gas natural comprimido y licuado, que dice que para poder tener una cobertura total son alrededor de 300-350 gasineras. Cuando a mí me preguntan, digo, necesitamos 300-350 hidrogeneras. ¿Solo son 150? Bueno, pues mejor que siete, desde luego. Entonces, sí que se tiene ya perfectamente estudiado cómo se tiene. Ya sabéis que en la Comisión Europea acaba de salir un acto, una nueva regulación, que han definido que como máximo tiene que haber 200 kilómetros entre las estaciones de servicio de hidrógeno. Esto ya no se cumple porque hay algunas que están más, ¿no? Con lo cual, evidentemente, 150 sería un número que es insuficiente. H2MED, bueno, todos lo habéis visto, ¿no? Realmente es una oportunidad, ¿vale? Así que es verdad que no es que nosotros podamos tener esa capacidad para poder testar ese transporte de ese hidrógeno, sino que además vehicule toda la cantidad de esas 10 millones de toneladas exportadas que tiene que recibir, o mejor dicho, que tiene que recibir los distintos países de Europa, pues, oye, pues por qué no hacerlo como se está planteando con una colaboración ibérica, ¿no? Si nos metemos en los proyectos, cuando la Comisión Europea hizo un análisis de por dónde iban los tiros, fijaros, nosotros aquí, claro, el papel todo lo aguanta, 70 gigavatios. ¿Cuántos gigavatios pueden ustedes instalar? 70. Y fijaros la diferencia entre Holanda, Grecia, Alemania, Dinamarca, que habían hecho un planteamiento quizá más conservador, ¿vale? Bueno, pues cuando hicieron el topic al cual acceder para el tema de los proyectos, pues se presentaron todos estos y fijaros que se ataca, de alguna manera, estos son los proyectos que están en marcha, ¿vale? Y fijaros que atacan todos los sectores, ¿vale? Y cuando van a hacer, en teoría, no me muevo, vale, así ya no suena. En teoría, ataca cualquier tipo de proceso, mayoritariamente la electrólisis, pero también es importante ver que también el metano y la parte bio, en teoría, en teoría también, a priori, también funciona, pero lo importante es cuándo van a salir estos proyectos, sobre el 2025, ¿vale? Es decir, sin hacer nada, en Europa todos los proyectos que se han aprobado van a salir en el año 2025, con lo cual las economías de escala no van a poder empezar hasta el 2026-27. Y eso es teniendo en cuenta que ninguno tiene retrasos, ya me gustaría, ¿vale? Porque ya te están dando la Comisión Europea entre 6 y un año de retrasos sin pedirlo, porque no existe capacidad de producción de esos equipos, ni electrolizadores, ni compresores, o sea, no hay cantidad suficiente de empresas que puedan proveer los sistemas, con lo cual vamos a tener un problema, porque esto es necesario e imprescindible para esas economías de escala. Vale, si vamos a la parte producción, bueno, ya veis que aquí somos los primeros, parece que es el típico mapa cuando había el famoso topic europeo de pymes, que al final siempre era Italia, Inglaterra y nosotros, era como los ingleses, ya están con el Bresi fuera, nos quedábamos nosotros y los italianos, ¿no? Pero bueno, a nivel de producción, pues lo mismo, veis que ataca a todos los sectores productivos, todas las aplicaciones y muy centradas, sobre todo en lo que es la amonía y el metanol, que era uno de los vectores energéticos, y también, como no podía ser de otra manera, balanceado para que todos salgan más o menos en el año 2025-2026. Con lo cual, bueno, por esto, bien, ya están alineados. Si nos metemos ahora en los retos, que es la parte ya final, porque me queda un minuto y medio, aparte de lo que se está contando de los retos a nivel europeo y que evidentemente son retos también nacionales, de lo que es la industria y además los otros ponentes también los han comentado, de los sectores que son difíciles de abatir y todas las patas, de alguna manera, que podemos tener con la parte del transporte o la utilización del hidrógeno como vector energético en la energía, lo que tenemos que atacar es la parte social, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. La verdad es que hay mucho desconocimiento, la gente no sabe lo que es el hidrógeno, tienen una cierta animadversión porque están mal informados y yo creo que es una obligación de todos los que trabajamos en el sector en no perder de vista que tenemos que comunicar y tenemos que contar, pues oye, que es un sector que lleva más de 150 años utilizándose como materia prima, pero que ahora es un cambio de paradigma de muchos miles de millones de toneladas en lugar de, pues una o dos toneladas que se utilizaban y evidentemente, pues eso hay que regularlo y hay que legislarlo, ¿no? Pero realmente que se pierda el miedo porque es verdad que no deja de ser ni más ni menos peligroso que lo que ya conocemos, como puede ser, por ejemplo, los combustibles fósiles, ¿no? El RepoverEU lo que ha hecho es acelerar, no voy a leer todo, evidentemente es lo que os decía antes al principio, más renovables, más sostenibilidad, más integración, más trabajo en equipo, más colaboración. Tenemos que generar esas economías de escala y esas cadenas de valor para que realmente el sector tenga esas aplicaciones y a partir de ese momento, pues bueno, tendremos esa posibilidad de estar en una disposición para poder cumplir esos objetivos. Sobre todo el tema del coste, esta gráfica tiene ya como 7-8 meses, ¿vale? Si le quitáis entre un 15 y un 20% a esos costes, probablemente sea por donde estemos ahora, ¿vale? Entonces ahí veis que, bueno, pues lo que se pretende de alguna manera es que no sea una bebida muy cara y que solo la pueden beber los que tienen dinero, sino que realmente sea una botella de agua que la compramos cada uno de nosotros, que realmente el hidrógeno sea un producto competitivo equiparable a cualquiera de los que hay en comparación con lo que pueda haber en el mercado, ¿no? Y ahí puedes ver un poco, bueno, pues por dónde van de alguna manera esas economías de escala y que ya os digo que desde mi punto de vista hasta que no salgan esos primeros proyectos tanto en España como en Europa, no tendremos esa capacitación de las distintas empresas para poder fabricar esos equipos, ¿no? Estamos hablando de hidrógeno, no hay que olvidar también la tecnología del atrapamiento de CO2, ¿vale? Que también es una solución de transición y también va a tener que jugar un papel importante y las baterías, el hidrógeno no vale para todo, o sea, las baterías tienen su nicho y los coches eléctricos pequeñitos y que tengan poco peso o aunque teniendo mucho peso lo puedan a nivel ingeniería integrar dentro de lo que son los sistemas realmente tienen mucho que decir y está claro que las baterías van a seguir evolucionando van a seguir siendo cada vez más eficientes, con distintas materias primas menos críticas y sobre todo más ligeras, ¿vale? Entonces ahí hay que tener un poco esa visión de que todo lo tenemos que desarrollar que esto tiene que ser una parrilla tecnológica y entonces el hidrógeno jugará el papel en aquellas aplicaciones donde realmente aporte un valor añadido que no pueden aportar otras soluciones como por ejemplo pueden ser las baterías, ¿no? Y yo creo que esta es la última, evidentemente aquí tenéis, no sé si luego van a distribuir las presentaciones, pero desde luego aquí tenéis todos mis datos y a vuestra disposición si queréis hacerme alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias por tu presentación, Emilio. Tengo una curiosidad. ¿Qué grado de independencia tecnológica tiene Europa en relación con la tecnología de producción de hidrógeno? Estoy pensando en los problemas que hay en el ámbito de las baterías, por ejemplo, la falta de independencia que tiene Europa y la enorme dependencia, por lo tanto, de los suministradores chinos. ¿Tenemos una situación parecida con los electrolizadores? Por desgracia, sí. Por desgracia, sí. A ver, evidentemente, mira, hace como ocho años compramos un equipo chino y era la mitad de precio que un alemán y casi la mitad de eficiencia. Y dijimos, bueno, pues tiene sentido. Oye, te lo venden más barato, pero no puedes llegar a las mismas prestaciones que con este equipo. Hace un año y medio compramos a otro proveedor diferente chino y era la mitad de barato, pero exactamente las mismas prestaciones que cualquier equipo. Ahí estamos jorobados. A los chinos nos están comiendo terreno y es una amenaza bastante importante porque se están dedicando a lo que en teoría creo que deberíamos de hacer todos los países europeos, a proteger la tecnología propia. Entonces, al final, en un electrolizador el corazón es el está y no me vale que nosotros seamos muy buenos integradores, pero si al final el está me viene del norte de Europa o me viene de Estados Unidos o me viene de India, al final yo ese valor añadido lo tengo allí. Entonces, sí que es verdad que ahora los anuncios que está habiendo de Cummins y de un montón de empresas es que van a montar plantas de fabricación de electrolizadores, pero no se va a desarrollar el está. Entonces, yo creo que eso es el paso siguiente. Yo creo que es una asignatura pendiente ya no solo nuestra como país, sino a nivel europeo, en donde se tienen que potenciar de alguna manera esas tecnologías propias. Al final, si no, bueno, pues seremos integradores. No es ni malo ni bueno, pero sí que nos tiene que posicionar a la hora de decir, oye, me quiero subir al carro y tengo capacidades tecnológicas porque en España las tenemos y en Europa las tenemos, lo que falta de alguna manera es ese compromiso de todos. Yo creo que un poco lo comentábamos ayer cuando estábamos tomando la copa, ya más distendidos, no es un momento de competir, es un momento de trabajar y colaborar. Generas ese entramado y el mercado que tú necesitas y luego ya después llega un momento en el que ya una vez que existe el mercado, ya compites, cada uno compite en función de las características que tenga. Pero ahí a nivel de tecnología estamos atrasados. Pues nada, oye, muchas gracias por hacerme alguna pregunta. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por tu presentación, Emilio. Tengo una curiosidad. ¿Qué grado de independencia tecnológica tiene Europa en relación con la tecnología de producción de hidrógeno? Estoy pensando en los problemas que hay en el ámbito de las baterías, por ejemplo, la falta de independencia que tiene Europa y la enorme dependencia, por lo tanto, de los suministradores chinos. ¿Tenemos una situación parecida con los electrolizadores? Por desgracia, sí. Por desgracia, sí. A ver, evidentemente, mira, hace como ocho años compramos un equipo chino y era la mitad de precio que un alemán y casi la mitad de eficiencia. Y dijimos, bueno, pues tiene sentido. Oye, te lo venden más barato, pero no puedes llegar a las mismas prestaciones que con este equipo. Hace un año y medio compramos a otro proveedor diferente chino y era la mitad de barato, pero exactamente las mismas prestaciones que cualquier equipo europeo. Ahí estamos jorobados. A los chinos nos están comiendo terreno y es una amenaza bastante importante porque se están dedicando a lo que en teoría creo que deberíamos de hacer todos los países europeos, a proteger la tecnología propia. Entonces, al final, en un electrolizador el corazón es el stack y no me vale que nosotros seamos muy buenos integradores, pero si al final el stack me viene del norte de Europa o me viene de Estados Unidos o me viene de India, al final yo ese valor añadido lo tengo allí. Entonces, sí que es verdad que ahora los anuncios que está habiendo de Cummins y de un montón de empresas es que van a montar plantas de fabricación de electrolizadores, pero no se va a desarrollar el stack. Entonces, yo creo que eso es el paso siguiente. Yo creo que es una asignatura pendiente, ya no solo nuestra como país, sino a nivel europeo, en donde se tienen que potenciar de alguna manera esas tecnologías propias. Al final, si no, bueno, pues seremos integradores. No es ni malo ni bueno, pero sí que nos tiene que posicionar a la hora de decir oye, me quiero subir al carro y tengo capacidades tecnológicas porque en España las tenemos y en Europa las tenemos, pero lo que falta de alguna manera es ese compromiso de todos. Yo creo que un poco lo comentábamos ayer cuando estábamos tomando la copa, ya más distendidos, no es un momento de competir, es un momento de trabajar y colaborar. Generas ese entramado y el mercado que tú necesitas y luego ya después llega un momento en el que ya una vez que existe el mercado ya compites, cada uno compite en función de las características que tenga. Pero ahí a nivel de tecnología estamos atrasados. Pues nada, oye, muchas gracias.